Donde este último año, 18 jóvenes, hombres y dos mujeres de entre 18 y 41 años se han incorporado al sector primario a la vez, tanto en agricultura como en ganadería, unos consolidando explotaciones que ya existían y otros creando nuevas. Álava es el territorio vasco donde la industria y una puntera investigación tecnológica convive, como ya he dicho, con la agricultura, pero también con explotaciones de vacuno, ovino, caprino, porcino, equino, avícola y, cómo no, con nuestra rica apicultura. Ministro, compañeros y compañeras, nuestro estupendo territorio es diverso y por esa diversidad es la por la que nos pusimos a trabajar los senadores vascos y yo por el Senado a la vez, tras el excelente resultado que los socialistas a la vez obtuvimos el 28 de abril, porque el Senado es la cámara territorial, no lo olvidéis. Es la cámara donde se puede y se debe trabajar por el territorio y donde los socialistas, como ya he dicho, teníamos ya una guía de trabajo específica para Álava y para Euskadi. Una cámara en la que por primera vez los socialistas teníamos mayoría absoluta, número de escaños que pensábamos utilizar sobre todo para cambiar la institución. Los socialistas pensábamos dar una imagen nueva al Senado, la imagen que siempre se había negado a dar el Partido Popular o hacer el cambio que el Partido Popular nunca había querido, porque siempre el Senado da una imagen caduca y rancia. Nosotros queríamos llevarla a lo que realmente es, al reflejo de los territorios, a que nosotros fuésemos el espejo activo de cada territorio. Os puedo decir que desde el minuto uno nuestro portavoz nos transmitió, por órdenes de nuestro secretario general, que debíamos, como ya he dicho, ser el reflejo y la defensa de nuestro territorio, que al Senado se iba a trabajar y además a trabajar duramente. Y os puedo asegurar que así ha sido. Aunque la agenda, como todos oís y todos estáis al día, no ha sido amplia ni muy programada, nosotros desde el minuto uno hemos estado trabajando. Y os podemos asegurar que los vascos lo hemos hecho mucho y bien, comenzando por hacer o constituir el Grupo Territorial Socialista, que nos permitía poder defender y debatir todos los puntos o todas las iniciativas que hubiera sobre nuestro territorio en el Senado. Con lo cual, tendríamos una voz, por decirlo de alguna manera, extra a lo que ya teníamos, a los tres senadores que en este momento estamos. Compañeros y compañeras, si algo teníamos los socialistas, eran ilusión y ganas de trabajar. Como ya he dicho, por primera vez teníamos mayoría absoluta. Por primera vez, lo que se haría en el Congreso no sería paralizado en el Senado. Por supuesto que todos pensábamos que el presidente del Gobierno iba a ser Pedro Sánchez, porque así lo habían querido los españoles. Porque el 28 de abril, en las urnas, el país quiso que las urnas fuesen socialistas. Pero la codicia de uno y la prepotencia de otros nos ha impedido trabajar. Y por eso estamos hoy aquí. Pronto, la derecha olvidó las veces que nosotros fuimos responsables y las veces que priorizamos el bienestar del país frente al propio o al nuestro. Otros querían lo que querían, como ya sabéis, los sillones. Y una vez más, hemos sabido priorizar. Nuestro presidente y secretario general no ha querido seguir siendo presidente a cualquier precio, porque para él las prioridades no son los sillones, sino son los ciudadanos. Compañeros y compañeras, en esta campaña, en esta corta campaña, debemos repetir hasta la saciedad que para los socialistas los españoles son una prioridad. Pero también debemos repetir que todas las leyes progresistas de este país, y nos reiteramos y nos repetimos en todos los actos que hacemos, son socialistas. Todas llevan el sello socialista. Aborto, divorcio, ley de violencia, ley de dependencia, ley de inmigración. Todas. Debemos repetir que la universalización de la sanidad también es nuestra, y la educación pública de calidad en toda su escala hasta la universidad, con el derecho a becas, también es socialista. Hay que recordarle a la población que en este año y medio de gobierno los viernes sociales han sido y se han realizado pensando en los ciudadanos. Hemos hecho más en año y medio que en los siete años de sufrimiento del Partido Popular. No olviden que en enero la subida del SMI afectó a miles de familias españolas, miles de familias españolas que no llegan a ser miloristas, pero que se han beneficiado de la mayor subida del salario mínimo producida en nuestro país. No olvidemos el subsidio por desempleo de los mayores de 52 o la cautelización de las cuidadoras de dependientes que paralizó el Partido Popular. Todas, como ya he dicho, medidas del Partido Socialista en este año y medio. Ministro, compañeros y compañeras, hagamos un ejercicio de mente. Pensemos en una rosa, en donde nos lleva a pensar en una rosa, la rosa del Partido Socialista. Nuestro cerebro provoca belleza, buen olor, amor. Ahora piensen en una gaviota. ¿Dónde están las gaviotas? Normalmente alrededor de los barcos, a ver qué es lo que cae y a ver qué es lo que echan. Y cómo lo dejan todo por donde pasan. Amigos, ministro, con este símil creo que ha quedado claro que España prefiere las rosas a las gaviotas. Y con este símil también debemos transmitir a la ciudadanía que todo lo que hacemos los socialistas es por el bien y todo lo que hace el Partido Popular ya sabemos por lo que es. Necesitamos que el día 10 de noviembre las urnas se lleven de rosas y no de gaviotas. Necesitamos votar. No podemos relajarnos. Tenemos que vender en la calle que tenemos que ir a votar. Es necesario el voto. La relajación siempre a nosotros nos afecta negativamente. Compañeros y compañeras, el día 10 de noviembre el voto tiene que ser socialista. Ánimo y nos veremos en esta campaña y sobre todo a partir del 11N en el que Pedro será el nuevo presidente del Gobierno. Y ahora os dejo con nuestra compañera secretaria general y además candidata Lendakari, Hidoya Mendía. Muy buenos días a todos y a todas los que os habéis acercado hasta aquí, hasta Vitoria. Y muchísimas gracias, ministro, por visitarnos. Ya sabes que es un placer tenerte y esperamos seguir contando contigo también después del 10 de noviembre. Yo quiero aprovechar que hoy estás aquí, ministro, para agradecerte sobre todo la diligencia y rapidez con la que has gestionado a todas las comunidades autónomas cuando han tenido que afrontar un problema tan grande como el de los aranceles, que les afecta directamente y que son unas amenazas hacia nuestro sector agroalimentario que, como muy bien describía Julia, también nos afecta aquí en Álava. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía sepa que no podemos evitar que haya decisiones ajenas que nos afecten negativamente por personas temerarias al frente de gobiernos en el resto del mundo, cosas también como el Brexit. Pero lo que sí podemos decir a la ciudadanía es que el Gobierno de Pedro Sánchez y todos sus ministros están volcados en minimizar esos daños, en buscar alternativas y, sobre todo, en hacerlo contando con los sectores afectados. Eso es muy importante. Por eso, yo también quiero agradecer, con la presencia del ministro y aquí, saber que tenemos un Gobierno de España que no duda en llamar a todas las comunidades autónomas, que no duda en escuchar las preocupaciones de esos sectores y que no duda en encauzar una respuesta común ante las instituciones europeas en defensa de los intereses de los afectados. Ahí también se ve la valía de los ministros y ministras que tenemos en el Gobierno de España. No hay que olvidarlo. Es un gran Gobierno compuesto por mujeres y hombres de extraordinaria valía. Y, una vez más, para los vascos se demuestra lo importante también que es formar parte de este proyecto compartido de país que tenemos los socialistas dentro de España y también en el conjunto de Europa, que es un proyecto de solidaridad entre territorios, pero también entre ciudadanos. Y es una idea que me habréis escuchado mucho en los últimos tiempos, que el socialismo vasco defiende. Y es lo relevante que es el alineamiento de las políticas sectoriales en todos los niveles administrativos e institucionales. Lo relevante y tranquilizador que es para las vascas y los vascos que hoy los socialistas estemos en todos aquellos lugares donde se toman decisiones que afectan a la vida de la gente. Estamos en los ayuntamientos, estamos en las diputaciones, estamos en el Gobierno vasco, estamos en el Gobierno de España y también estamos presentes en la Comisión Europea y en el conjunto de las instituciones de la Unión Europea. Lo es para los consumidores, pero lo es para todos. Y lo es para los agricultores, para el sector vinícola, como decía Julia, para los empresarios que tienen que decidir si invierten o no, si crean empleo o no. Lo es, por tanto, para quienes buscan oportunidades de trabajo, para las familias que quieren tranquilidad y, sobre todo, que quieren encauzar el futuro de sus hijos. Y ese alineamiento de las decisiones es una opción mucho más eficaz para la ciudadanía. Es mucho más práctico contar con gobiernos con una hoja de ruta clara que saben gestionar la pluralidad de este país. Y de eso van estas próximas elecciones. Lo que nos jugamos el 10 de noviembre no van a ser las banderas ni las emociones. Lo que nos jugamos es la convivencia entre todos y el futuro de este país. Lo que nos jugamos es disponer de un Gobierno fuerte y estable, que sabe lo que quiere, liderar con solidez y convicción una sociedad diversa, que va a tener que moverse entre muchas incertidumbres, pero que quiere dar unas ciertas certezas a la población. La certeza de que va a mirar, sobre todo por los intereses de la ciudadanía. La certeza de que va a afrontar, sin más dilación, los enormes retos demográficos, tecnológicos y ecológicos, cuyas soluciones se están dilatando demasiado. De que su Gobierno se va a ocupar de blindar las pensiones, los servicios públicos y, sobre todo, también el imprescindible avance en la igualdad de las mujeres. Y la plena certeza de que el Gobierno de España va a encauzar los conflictos políticos, las diferencias con unos y otros, a través del cauce del diálogo y la legalidad. Eso es lo que el próximo día de noviembre tienen que elegir los ciudadanos. No quién sale beneficiado de unas supuestas primarias en el campo de la derecha, ni cómo resuelven sus problemas las distintas escisiones de los grupos de izquierda. Lo que van a decidir los españoles es cómo quieren que se resuelvan sus problemas cotidianos, los del día a día, cómo enfocamos su futuro y cómo conseguimos asentar la convivencia entre todos nosotros. Y para esto no da igual que se vote a unos u otros. Hay votos que tienen la garantía de que van a ir destinados a investir a Pedro Sánchez como presidente del próximo Gobierno de España. Y hay votos que lo que se va a hacer es jugar a los dados con ellos. Porque, compañeros y compañeras, necesitamos ya un Gobierno en España, un Gobierno fuerte y estable. Necesitamos un Gobierno, como ha demostrado el ministro Planas, con la gente del sector agroalimentario, o como ha demostrado Pedro Sánchez con su calendario de transferencias que crea en Euskadi, que crea en la gente de este país. La alternativa a ese Gobierno solo puede ser uno, que es el que sumen las derechas entre ellas, los del extremo, los veletas y los disfrazados de moderados ahora. Los que dicen una cosa, pero cuando pueden, en cuanto suman, ejecutan políticas que banalizan las políticas de género y de igualdad, o que insultan a las víctimas de la dictadura franquista, o que buscan la debilidad de los servicios públicos. Euskadierekin comprometitzen den gobernu bat behar dugu. Euskal Herritarren Arasoekin comprometitzen den gobernu bat behar dugu. Eta aukera bakarra alderdi socialista da. Aukera bakarra Pedro Sánchez presidente, izatea jarraitzen da. Eskuñaren eskaintza esaguna delako. Murrizketak, emakumeen aurkako politikak, frankismoaren biktimei irainiak, Pedro Sánchez da aukera bakarra Euskal Gizartearen aldeko eta euskubide socialen aldeko politikak mantendu daitezen. Iso es algo de lo que algunos no quieren hablar aquí. Se empeñan en confrontar a Euskadi con España, se empeñan en seguir estableciendo categorías de vascos, cuando al partido con más arraigo en Euskadi todavía no se llaman sucursal algunos. Se empeñan en distraer la atención de lo esencial en estas elecciones. Aquí en Álava unos están en ver si son más de Pablo o de Cayetana, otros si son más de Pablo o de Íñigo, otros no saben si están en autonómicas o en generales, si en la agenda vasca o en la agenda del independentismo catalán. Los socialistas lo tenemos claro en estas elecciones. Estamos en la agenda de la ciudadanía vasca que lo que quieren es que sus instituciones se dediquen a resolver sus problemas en los ayuntamientos, en las diputaciones, desde el Gobierno vasco, desde el Gobierno de España y desde las instituciones europeas. Y ese es el hilo que garantiza la seguridad a todas las personas y en la que nosotros vamos a seguir trabajando en estas próximas elecciones. Así que muchísimas gracias y os dejo con nuestro ministro Planas. Bueno, muchas gracias compañeras y compañeros, amigas y amigos. Estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros esta mañana en Vitoria y que estéis aquí a este momento temprano del día todos reunidos. Y yo creo que la expectación de esta sala muestra bien que queda menos tiempo para el 10 de noviembre. Quedan exactamente 18 días para el 10 de noviembre. Y quedan 18 días en una elección que va a tener una campaña electoral como tal, de formal, de solo ocho días. Y yo lo primero que quiero deciros de entrada es que en este momento, hoy, a fecha 23 de octubre, todos los partidos políticos, incluidos nosotros, el Partido Socialista, tenemos cero votos en las urnas. No tenemos ningún voto en la urna. Todo lo que vayan a decidir los ciudadanos y ciudadanas lo van a decidir de aquí al 10 de noviembre. Y de ahí la importancia, lo decía muy bien Idoia hace un momento, de lo que nos estamos jugando para el inmediato futuro y lo tenemos que hacer. Porque lo que pasó el 28 de abril es que sacamos un notable. Y ese notable no nos ha sido suficiente. Hemos tenido que presentarnos de nuevo al examen. Porque unos y otros no nos han dejado gobernar. No nos ha dejado gobernar Unidas Podemos, que por cuarta vez ha dicho no a un gobierno de izquierdas. Lo cual, sin duda, tendrán que explicarle a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieren un gobierno de progreso en España. Y ha dicho que no la derecha, las derechas, el Partido Popular y Ciudadanos. Que de una forma, yo creo que poco patriótica, desde un punto de vista democrático, muy poco patriótica, en lugar de hacer lo que hizo con gran sacrificio, el Partido Socialista, hicimos como partido, hace no más de dos años, para que pudiera haber un gobierno en España después, efectivamente, de una situación que se había planteado de nuevo de bloqueo, pues no han querido dar el paso adelante, que era simplemente una abstención, no era un voto favorable, y aquí estamos. Por tanto, para que Pedro Sánchez y el Partido Socialista, que es lo que la mayoría de los españoles, según se vio en las elecciones, y se ve en los sondeos, quieren que gobernemos España, tenemos que hacer un esfuerzo suplementario. Un esfuerzo suplementario de explicación y un esfuerzo suplementario de convicción. Porque, sinceramente, en estas elecciones nos jugamos muchísimo, muchísimo. Nos lo explicábamos ya en abril, pero ahora hay que explicarlo incluso más, porque el tiempo pasa. Y en este tiempo de gobierno, de gobierno y ahora de gobierno en funciones, hemos estado y estamos en funciones, pero como decíais hace un momento, y con mucha razón, hemos estado y estamos en acción. En acción a todos los niveles y sobre todo los grandes temas. Y en acción para permitir que España continúe siendo lo que es, un gran país democrático que pesa en Europa y que pesa en el mundo, y queremos los socialistas que pese más en Europa y en el mundo. Pero para todo ese esfuerzo, evidentemente, hace falta trabajar mucho y lo estamos haciendo. Hay temas que son muy importantes y que están ahí delante de todos nosotros y que nos preocupan muchísimo. Y de hoy ya se refería a la convivencia. Nos preocupa la convivencia en Cataluña. Nos preocupa la situación en Cataluña. Y por eso los socialistas lo hemos dicho bien claro. Muy claro y muy alto. Y de forma muy clara. Somos un partido que aplica la firmeza y la moderación y la determinación en cada una de sus decisiones. Y es lo que ha hecho este Gobierno en relación con la situación creada después de la sentencia del Tribunal Supremo, que ha sido una sentencia, como es absolutamente lógico y visible, de un funcionamiento de un poder judicial absolutamente independiente, que deja de lado todas las hipótesis que los independentistas planteaban en relación con el funcionamiento de la justicia en España. La justicia ha cumplido, la justicia ha hecho su deber y ahora hace falta acatar y cumplir la sentencia del Tribunal Supremo. Y evidentemente se puede discrepar. Vivimos en un país libre y se puede discrepar pacíficamente. Y uno puede expresar su opinión, puede manifestarse pacíficamente. Lo que no se puede nunca es utilizar, y lo sabéis muy bien aquí en el País Vasco, que lo habéis vivido de forma dramática durante muchos años, es la violencia contra nadie. Y la violencia que supone la ruptura de la convivencia entre los ciudadanos. Anteayer, en la carta que le dirigió al presidente Torra, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se lo dijo bien claro, bien claro. Condene usted la violencia sin ningún matiz, sin ningún ambaje, porque eso es absolutamente contradictorio con cualquier elemento de vida democrática que todos y de respeto a las libertades públicas del conjunto de los ciudadanos. Pero también solidarícese usted con las fuerzas de seguridad, con los mosos de escuadra, con la policía nacional, con la guardia civil, que está haciendo su tarea profesional, respetando y haciendo respetar las libertades de todos los ciudadanos, los que quieran a trabajar, los que quieren ir a su casa, los que quieren moverse libremente. Y a todos ellos las fuerzas de seguridad nos están protegiendo y merece que su trabajo sea reconocido como tal. Y os quiero decir en ese contexto que me parece y creo que estaréis de acuerdo conmigo que no hay ningún problema entre Cataluña y España. Lo que hay es un problema en Cataluña, en una minoría que quiere excluir y de nacionalismo algo sabéis vosotros, excluir a la otra parte de la sociedad catalana que por cierto es mayoritaria, como si no existiera y no hablar. Y por eso cuando hablan de diálogo les decimos claramente oiga, empiecen por hablar entre ustedes, empiecen por hablar con su vecino que no opina igual que usted pero que tiene el mismo derecho que usted a expresar sus opiniones y a vivir en una sociedad libre y democrática como es España. Y los socialistas lo hemos tenido muy, muy claro. Con nosotros en el gobierno ni habrá ruptura de la unidad de España ni va a haber ningún referéndum que esté fuera de la Constitución española ni va a haber ningún pronunciamiento y así lo hemos hecho en las últimas semanas en los últimos meses desde que estamos en el gobierno de una forma clara y contundente no va a haber ningún riesgo para nuestra Constitución y para nuestra convivencia. le pese a quien le pese y yo creo que ese tema nos ha consumido mucho tiempo y nos va a continuar consumiendo mucho tiempo porque lo sabéis muy bien aquí en Euskadi las heridas tardan en cicatrizarse y en ocasiones hay mucha gente que no ayuda y que echa sal para evitar que cicatricen y yo creo que ahí el Partido Socialista en España como el Partido Socialista de Euskadi como el Partido Socialista de Cataluña hemos estado donde siempre hemos estado en la centralidad y en la moderación en intentar que el diálogo sustituya a la violencia y en intentar que evidentemente aquellos que están fuera de la ley paguen por sus actos pero que la inmensa mayoría que está dentro de la ley pueda dialogar libremente y trabajar en un país y en una constitución tan amplia y de la que podemos sentirnos tan orgullosos como la nuestra pero además de eso el mundo da vueltas eso pasa en España pero fuera de España pasan muchas más cosas a las cuales tenemos que dar respuesta por ejemplo el Brexit que me parece un excelente ejemplo un excelente ejemplo lo crea el Partido Conservador inglés lo crea la derecha con un lío interno de su partido pero ¿sabéis lo que ha pasado? que un problema de políticos se acaba convirtiendo en un problema de los ciudadanos y de la sociedad británica que en estos momentos también está fracturada fracturada entre quienes quieren continuar perteneciendo a la Unión Europea y quienes por un estrecho margen en aquel referéndum que por cierto se convocó como consultivo y después se convirtió en ejecutivo en decisivo quieren salir de la Unión Europea yo creo que es un inmenso error un error estratégico nosotros los españoles y los socialistas en particular que siempre hemos hecho de Europa y de la democracia nuestra y de la igualdad nuestras banderas lo tenemos muy muy claro es un inmenso error y el tiempo lo dirá pero nosotros tenemos que hacer una cosa como gobierno que es proteger los intereses de España proteger los intereses de los ciudadanos españoles que residen en el Reino Unido proteger los intereses de las empresas que comercian con el Reino Unido proteger los intereses de todos aquellos que tienen relación con el Reino Unido y eso es lo que hemos hecho como gobierno hemos preparado los planes de contingencia para que a nivel logístico a nivel normativo a nivel también de información y comunicación con las empresas y los sectores pudiéramos dar respuesta a esa situación de lo que por lo ocurrido en las últimas horas probablemente se retrase de nuevo la fecha el 31 de enero pero que en todo caso puede ocurrir por las buenas o por las malas hombre incluso siendo un inmenso error sería mejor hacerlo de forma negociada y que la salida fuera ordenada nos vendría a todos muy bien sería un periodo transitorio hasta el final del año que viene le vendría muy bien a la flota pesquera también a la flota pesquera vasca como en general a todos los que pescan allí a todos los que evidentemente comercian con el Reino Unido exportamos más de 4.000 millones de euros anuales únicamente en el sector agroalimentario del Reino Unido por cierto de los cuales casi la mitad son productos perecederos productos frescos que lógicamente queremos exportarles pero ellos también necesitan para su alimentación nos interesa y nos importa mucho los derechos de nuestros compatriotas que residen en el Reino Unido que por tanto tienen derecho a la residencia y también pues al acceso a los servicios públicos y en definitiva a poder vivir y trabajar dignamente allí nos interesan los derechos de los 9.500 compatriotas que cruzan todos los días a Gibraltar para trabajar es un tema que quizás os pille geográficamente un poco lejos de aquí pero que se vive con mucha atención y preocupación sin duda en Andalucía como un tema fundamental para el conjunto de España y todo eso lo tenemos que hacer y os puedo decir porque estoy metido de hoz y coz por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación y por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública que es una tarea inmensa de coordinación y lo hemos hecho lo hemos hecho una coordinación con las comunidades autónomas con los sectores y yo creo que todo eso es muy positivo y debe defender los intereses en una situación de incógnita porque es una incógnita a la que nunca nos hemos enfrentado ni se ha enfrentado ningún gobierno y tenemos que tener los planes de contingencia para intentar limitar efectivamente los posibles efectos negativos de un elemento que continúa aún volando por el horizonte y que no sabemos muy bien qué va a pasar y hacía referencia y do ya al tema de los araceles que es un tema que nos ha preocupado y que nos preocupa nos preocupa porque el mundo está un poquito extraño está un poquito extraño hay un señor en Estados Unidos que gobierna a base de tweets y que parece solo ver una cadena de televisión y de ahí encontrar su fuente de inspiración y poco más siempre la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea ha sido excelente siempre porque hemos compartido y compartimos muchos valores de democracia y de libertad y de muchos más temas que nos son comunes en materia comercial y otra pero últimamente las cosas han cambiado por la nueva presidencia en Estados Unidos y el año que viene es año electoral con lo cual yo creo que la meteorología no va a mejorar y desde ese punto de vista cuando hace dos semanas tuvimos la confirmación de que se querían imponer alanceles adicionales a una serie de productos del sector agroalimentario particularmente a los cuatro países del consorcio Airbus a Francia Alemania España y el Reino Unido también a los demás pero mucho más bajos que los nuestros del 25% del valor de los productos y un 10% para los productos de la aviación como consecuencia de las ayudas públicas para la construcción de los aviones Airbus pues realmente nos tuvimos inmediatamente como lo habíamos seguido y trabajado en los últimos meses que movilizarnos como gobierno y el presidente de gobierno me pidió que hiciera una misión especial para convencer a la Comisión Europea de que hiciera un último intento que lo hizo la comisaria Malmström con el secretario de Comercio norteamericano pensaran por última vez que es lo que iban a hacer sobre todo teniendo en cuenta que dentro de 8 o 10 meses tendremos nosotros un panel frente a Estados Unidos en el caso que es prácticamente similar a este con lo cual se podía en lo normal en un estado en una situación normal haber cruzado perfectamente las compensaciones y haber evitado entrar en esta guerra comercial pero bueno como Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos el presidente de Estados Unidos es así ha tomado esta determinación golpear primero y negociar después evidentemente nosotros como dijo la comisaria a petición de España pero también de Francia y de otros países europeos en cuanto llegue el panel arbitral de Boeing aplicaremos exactamente las mismas sanciones esto es bueno yo creo que no nos hemos basado en los últimos 30 años en un comercio internacional basado en reglas y que nos permite a todos y un país como España y ustedes aquí en el País Vasco claramente pues somos tenemos una vocación netamente exportadora por ejemplo el sector agroalimentario exportamos cada año más de 50.000 millones de euros más de la mitad de lo que producimos que está por encima de los 100.000 millones de euros pues bien para todos nosotros el sector agroalimentario que es lo que nos alimenta todos los días un elemento necesario para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas no debería estar sometido a estas guerras comerciales pero así se ha querido y esa es la situación por tanto ya no solo es la guerra entre China y Estados Unidos comercial también ahora entre la Unión Europea y Estados Unidos o más bien entre Estados Unidos y la Unión Europea ¿qué hemos hecho? primero defender a través de la Comisión Europea que es quien tiene la capacidad en materia comercial defender nuestros intereses y anunciar la aplicación de esas sanciones recíprocas que lo serán efectivamente cuando se para en el saga público y lo segundo contribuir a que los efectos sean lo más limitados posibles España está afectada por un conjunto de exportaciones que son de 765 millones de euros en conjunto aceite de oliva aceitura de mesa vino porcino quesos y cítricos sobre los que se aplica ese 25% eso supone un poquito más de un tercio de las exportaciones que hacemos cada año a Estados Unidos y supone muy poquito un 1,5% de todas las exportaciones agroalimentarias de España al mundo ¿qué quiero decir con eso? que vamos a aplicar lógicamente las medidas que le hemos pedido a la Comisión Europea tanto en materia de compensaciones como en materia de promoción y otras que creo que son necesarias y que son la respuesta a ello pero que tampoco debemos hacer de un árbol el bosque es decir tenemos ahí un incidente de recorrido pero nuestro sector agroalimentario nuestro sector de aceite de oliva nuestro sector vidivinícola va a continuar hacia adelante y va a continuar creciendo estando en Estados Unidos y ampliando mercados en otros países americanos en Asia y en Oceanía porque eso es evidentemente algo que es nuestra vocación es nuestro trabajo y estamos sin duda trabajando en ello y vamos a continuar haciéndolo perdonadme que me haya extendido un poco pero simplemente quería contaros una pequeña parte un pequeño resumen de lo que estamos haciendo y yo mismo pues estoy implicado en esto y lo estoy haciendo en vuestro nombre y defendiendo los intereses vuestros y de España y particularmente aquí lo quiero decir en álava del sector vidivinícola que va a necesitar lógicamente y por parte de la Unión Europea y por parte del ICEX de España lo va a tener los apoyos necesarios para permanecer en el mercado tal como está ahora e inclusive abrir nuevos mercados porque tenemos unos vinos excelentes y un sector vidivinícola que se merece sin duda nuestro apoyo como el conjunto del sector agroalimentario pero bueno esto es lo que estamos haciendo pero es que la vida es hoy y mañana no es ayer es hoy y mañana y que queremos mañana queremos mañana un gobierno para España que sea un gobierno estable que sea un gobierno coherente que sea un gobierno progresista que sea un gobierno capaz de afrontar los nuevos retos que tenemos que son grandísimos porque lo he dicho antes mientras estamos aquí reunidos pues el mundo gira y pasan cosas en el mundo y que está pasando en el mundo pues por ejemplo que tenemos que cambiar la orientación de nuestra economía y de cómo enfrentamos los retos del futuro que el cambio climático no está por venir está aquí y tenemos que ser capaces de construir una nueva orientación de nuestra economía no sólo limitando las emisiones y los efectos nocivos que produce y ese incremento de la temperatura del conjunto de nuestro planeta sino también que ser capaces en la industria en el transporte también en la agricultura de ser capaces de transformar esa actividad productiva para hacerla sostenible desde el punto de vista de la producción pero también desde el punto de vista de la utilización de los medios naturales y es un reto inmenso eso supone probablemente una nueva revolución una revolución que se llama popularmente verde y que sin duda lo es que puede tener características tan grandes en el cambio como lo fue en su momento la primera revolución industrial y todo eso va a significar cambios va a significar cambios y va a significar retos va a significar decisiones en muchas materias en materia energética en materia de transporte en materia productiva en regulaciones y todo eso lo tiene que hacer un gobierno que tenga la estabilidad y la mayoría para poder desarrollar esa tarea o la digitalización de nuestra economía que también es una tarea importantísima o conseguir también que nuestros servicios públicos y el conjunto del funcionamiento de todo lo que los socialistas llevamos a gala que es en definitiva la política social que siempre ha sido nuestra seña y entidad continúe adelante porque que nadie se equivoque nosotros somos patriotas por supuesto pero somos patriotas con alma social y por tanto hay quien es capaz de defender la unidad de España pero no hay mucha gente capaz de defender la unidad de España y los 900 euros de salario mínimo interprofesional y eso esa política esa orientación que ha sido siempre la nuestra de lucha contra la desigualdad de lucha entre el favor de la igualdad de lucha por el progreso que es la seña e identidad de los 140 años de historia del partido socialista lo va a continuar siendo de cara al futuro que queremos hacer pues queremos por ejemplo asegurar que nuestras pensiones estén estabilizadas porque lo merecen todos los pensionistas y vinculadas al índice de precios al consumo lo cual va a necesitar de un gran pacto nacional que los socialistas queremos impulsar o en materia de servicios públicos tan importantes como es la educación que es la base yo diría que de toda nuestra sociedad consiguiendo que lleguemos al final durante la legislatura un 5% de inversión del PIB nacional en materia de educación o que consigamos que en materia de salud continuemos siendo un país pionero no solo en la salud pública que tenemos sino también en la investigación sanitaria que llevamos a cabo que es muy importante fijaros somos se dice el país que tenemos según Bloomberg las expectativas de vida más grandes del mundo más largas del mundo y lo somos por dos razones una porque nos alimentamos bien y de eso el ministro de agricultura está muy contento pero aparte que nos agricultemos bien porque tenemos un sistema público de salud que nos permite tenerlo y que es un modelo a nivel internacional a nivel mundial pues preservar y desarrollar esos servicios públicos en materia de educación en materia de salud en materia de servicios sociales y de los progresos sociales es fundamental como es fundamental avanzar en los derechos este es un gobierno al que me honro en pertenecer que es un gobierno feminista con una mayoría de mujeres de ministras en el cual hemos dado una elección no a España y Europa al mundo y que tenemos que continuar en esa senda porque queda muchísimo por hacer en la senda de la igualdad pero sin duda para nosotros esa tarea continúa y la vamos a continuar como vamos a continuar planteando y defendiendo nuevos derechos hay un tema que sin duda es espinoso es duro de hablar de él pero hay que hablarlo como se habla en todo el mundo el final de la vida el periodo final de la vida y aquellas personas que conocemos todos familiares amigos vecinos que sufren ese final de la vida el derecho a dejar este mundo al derecho al fin de la vida de forma digna es algo que me parece que también es un elemento que tenemos que discutir sin ningún tipo de tapujo sin ningún tipo de ambaje porque está en la sociedad y es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar y todo eso son cosas que vamos haciendo y que tenemos que continuar haciendo de cara al futuro por eso hace falta un gobierno que sea estable que tenga una perspectiva de tiempo y también que sea coherente porque evidentemente no puede ser una sopa de siglas ni un planteamiento que sea evidentemente contradictorio bien no quiero cansaros pero un par de reflexiones finales sobre todo esto esta es la visión que hoy día creo que fue el reflejo de las elecciones del 28 de abril que es según los sondeos dicen mayoritaria yo de los sondeos me fío lo justo pueden reflejar un estado de ánimo pero no refleja ninguna realidad lo he dicho al principio en este momento en las urnas cero papelitas de todos los partidos por tanto hay que trabajárselo y hay que trabajárselo para explicar a todos nuestros amigos a todos nuestros vecinos a todos los ciudadanos primero que una vez más es importante ejercer el derecho democrático al voto muchos de los presentes yo mismo votamos muy por encima de la mayoría de edad porque era la primera vez que teníamos derecho al voto bueno pues yo creo que lo hemos ejercido siempre con responsabilidad y con un sentido yo diría que de patriotismo que nos ha hecho avanzar de forma muy significativa cambiando radicalmente España en estos 40 años yo creo que el mundo cambia lo decía antes y hace falta que seamos capaces de ajustarnos también a ese cambio del mundo hace falta hacer reformas hace falta luchar por una mayor cohesión y una mayor integración una mayor cohesión a nivel de España yo ya lo decía muy bien nosotros teníamos un plan de trabajo en este caso con el gobierno vasco en materia de transferencias porque creemos en el Estado autonómico porque nos hemos planteado con el conjunto del país profundizar en el Estado autonómico el artículo 2 de la Constitución Española lo dice claramente la unidad de España y también evidentemente esa realidad que las nacionalidades y regiones que son parte de nuestro país expresan pero además de ese avance tenemos que profundizar en el avance de la Unión Europea el Brexit va a ser sin duda un incidente de recorrido importante pero tenemos que ir más allá y profundizar aún más porque a España a nuestro país le ha ido bien cuando hemos estado siempre al mando de Europa mi compañero de gobierno y nuestro compañero Pepe Borrell va a ser el nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Europa alto representante de la política exterior de seguridad es un gran éxito un éxito que no alcanzábamos desde los tiempos de Joaquín Almunia o de o de Javier Solana y ahí estamos de nuevo en el corazón de Europa y hace falta continuar progresando por ahí y esa visión de futuro progresista moderada es la del Partido Socialista yo creo que la derecha no ha aprendido nada de todo esto la derecha ha estado y está en un enfrentamiento sistemático entre sí para ver quién es el primero de la clase y ese primero de la clase a nosotros nos importa poco lo que nos importa es que el país continúe avanzando y sobre todo que las tres derechas no se pongan de acuerdo PP Ciudadanos y Vox y puedan tener mayoría en este país primero porque pensamos que es importante para el avance de España pero también porque queremos y vamos a llevar a cabo políticas que son muy importantes para el futuro de nuestro país y nosotros prometemos poco no somos de grandes programas electorales nuestro último programa el que presentamos hace un par de semanas para estas elecciones son 35 propuestas concretas que son la destilación de nuestro programa electoral y de las medidas que en las reuniones con todos los sectores sociales a lo largo del verano hemos ido obteniendo pero lo que decimos lo cumplimos y por ejemplo vamos a cumplir mañana lo que se prometió en su momento que era pasar una página de la historia de España que ha sido muy dolorosa para muchos y que sobre todo significaba un anacronismo democrático como era la existencia de un túmulo digamos en este caso de un lugar dedicado pues a la memoria de quien fue el dictador de España durante muchos años y al cual afortunadamente desde hace 40 pues conseguimos superar pues bien esta exhumación de Franco del Valle de los Caídos y lo que mañana ocurrirá es también parte de lo que prometimos y vamos a hacer es un pequeño ejemplo y no le quiero dar más importancia pero sí que le quiero dar más importancia a la importancia de tener memoria de las cosas y sobre todo de intentar pasar página y lograr que entre todos tengamos un futuro de paz un futuro de convivencia y un futuro de libertad como dice el lema que utilizamos en esta campaña ahora toca gobierno ahora toca España ahora toca mirar hacia adelante y ver lo que podemos hacer todos juntos trabajando por España y trabajando por los españoles y por las españolas yo creo que es una tarea muy noble es una tarea muy compleja es una tarea y lo digo como miembro del gobierno que implica muchísimo trabajo pero yo creo que vale la pena vale la pena y los ciudadanos realmente lo quieren pero tenemos que ser capaces de convencer a todo el mundo y de convencer sobre todo de la importancia primero de participar y de ir a votar yo creo que en eso la derecha tiene un cierto automatismo más establecido lo tienen claro y sobre todo en este caso tienen una motivación que es la revancha de haber perdido las últimas elecciones nosotros ganamos pero como decía al principio ganamos pero no hemos podido rematar la tarea yo creo que ahora tenemos una inmensa oportunidad el 10 de noviembre de estos y muchos más temas de llevarlos adelante y rematar la tarea que iniciamos cuando el 1 de junio del año pasado asumimos el gobierno de España cuento con todos vosotros estoy convencido que aquí y doy a Neuskadi y también aquí particularmente en Álava y en Vitoria vais a hacer un esfuerzo fenomenal que vamos a conseguir unos resultados que nos van a permitir que el Partido Socialista gobierne España y que Pedro Sánchez sea el actual y próximo presidente del gobierno de España muchas gracias amigas y amigos compañeras y compañeros por ello aplausos aplausos